siempre está ahí no sé siempre me lo encuentro en todos lados siempre perdonó la multa el día que mono le disparó a los nenes y que sé yo que no tenía motivos de dispararle y yo estaba ahí no que fue poder por el bloque que se tiraron una guerra era por un carro robado el punto es que él estaba en frente de ese pillín y yo voy cogiendo porque no sé para dónde se había metido todo ni la policía venía detrás de mí nada más y dije puñada me van a matar body porque ya yo estaba cojas o un tirito más a mí me volaban y yo no voy a ir presa para darle gusto a nadie empecé a correr para donde ese pillín y entonces ahí fue que ay mira el tiroteo que se formó bien feo fue cuando lo estaba siguiendo a ustedes que llegaron hasta los botes allí y se formó bien feo él estaba ahí al frente de ese pillín y yo le digo a la tipa de quién es este carro de quién este carro ella me dice es mío pero si quieres llévatelo y yo así pues dámelo y yo le dije oficial no miro nadie me dice que qué es que se hace y yo me le fui al frente en la cara al verano que ha demostrado que se está haciendo con bailing que los policías van a pararlo y tú sabes él está pidiendo una oportunidad no se mira se me quedó el extremista él está pidiendo una oportunidad en la policía otra vez yo lo pongo la detención es que eso siempre lo he dicho que tienen que rodear la detención pero es que se no hay recibir yo entiendo que a veces la poli va literalmente a mí se me va casi todo el mundo desde esto y los que no se me van yo los de los perdón a la vuelta que tú le perdones algo tú y yo tú no 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 o sea yo no los perdono si si se dan si se comen la luz y van en su velocidad le doy la pero hay otros que yo no sé mano y yo digo que ahora ahora lo que cambiaron ahora los civiles es que también en lo otro que hay eso eso que pasó con mono que le dieron que le dieron lo del van y eso o sea que le dieron lo comunitario eso también se pudo haber evitado porque ellos no tienen que ir a rescatarlos o dejaban que el rol fluyera y ya y no me paga y después no me paga y y es porque esta llegando tarde yo te lo doy empece tarde porque miren me quedo me estoy velando a uno que me esta diciendo que no le han dado el bono y esto le he dado ya varias veces no no estoy real uy cabron siempre me dicen no te me han dado el bono y yo pues vengo y saco el bono y se lo doy y al lado miren ha mandado el bono ustedes ni se imaginan no pero a mi me dieron el bono pero yo yo creo que yo sin querer no lo meti en la en la te yo creo yo creo que si cuando me meto el otro día y cuantos chavos tenia lo mismo que lo mismo que que nos prendan va para aqui bueno hay que hay lo malo que esta los bots pero yo perdí la gala dime gloria como esta en mi corazon jajaja que? que paso? hoy bendito albin albin todavia yo no le habia dado seca que ya se estaba creando otro personaje tambien no porque es que es que ya lo hizo no yo no voy a pelear si me quieren dar seca o pues no es que es que yo no te dije create otro personaje pero si me ibas a dar seca contigo a rolear lo que te pude haber dado lo que te pude haber dado es es un ban por haber hecho el anti roll que anti roll que anti roll de hacerte otro personaje es un anti roll yo es un anti roll yo el otro esta arriba con mis otros personajes para ya tenerlo para cuando me demo el el secado o cuando me lo vayan a ver bueno mas ya tienes que relajarte y dejarte llevarlo déjate llevar ya no me van a ver secaa para que me borren el personaje que me cree jajajajajajaja quieres decidir dale eso hay que hablarlo con los con los temas de los administradores de 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 la policia a pires los múltiples quejas que estamos recibiendo pero es lo que se hundimos que no puede hacer más nada no puede ser el espacio de los alcaedas mmmm jajajaja ehh muerco el no alfa que que mami como no hay pez el joder que mami coño espero haberse contentado viste bueno pues si free albin free albin si 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 yo te lo cambio por el dale dale voy me voy a prenderse cada bendita los muy buenos mera mera abri un cofre y no tenia nada ehh jodii ehh te metiste pa un tunel de una entrada me mataste a tonjila ehh ehh porque si te lo hundimos ahhh ahhh esa es la que esta esa es la grieta pa la mierda esta es la grieta pa la mierda agarro escucha es que osea a lo que me refiero es que ustedes se toman el tiempo de apuntar y yo siento que si yo apunto asi me matan y el apunto dos veces super lento y no lo mataron ponte el bot ponte el bot y marico ponte el bot y marico si 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 lo vi yo eso no es el de eso no es el de para caida a coger las cosas hola jonathan hola ivy y delis como estas mandame un saludo ivy ahapon! adornito saludo xD este porfavrrr ehhmm... stream de ive síganme en ida que le pongan este no es light shirt porque yo cojo materiales y no puedo construir no se ellos son tiktoker como? quien es el tiktoker? yo 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 no es Maggi Maggi es el que hace tiktok yo hago tiktok bailando un boton burro jajajaja no por ahí asi no y esos son otros o son los mismos? los mismos los mismos pero le van a dar el la mas masista aguard los licor bueno le voy a decir lo que va a pasar y le van a dar el pele esa mierda no No, 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 no. Yo no sabía que podía hacer eso de la piedra. Te di por la piedra esa gigante. Hay 3 homeboys. Espérate, espérate que ahora no me voy. No, te jodiste. Saca la piedra. No, 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 no. Ea, pero ¿cuántas vidas tiene ese tipo? 250. Ya, pero... Tienen tanta vidas. No sé, mano, pero ¿tú le diste un 110 o...? Después le dices con la pistola. Es algo ilógico la vida que tiene ahora mismo. Te dejaste, homeboys. Te dejaste, papi. Tranquilo, tranquilo, compañero. Yo les hago ganar esta partida, tranquilo. Y es que ahí hay mucho boy y hay mucho lobo. No, pa' la casita, pa' la cabeza del oso, pa' ver la bóveda. O sea, güey, me están llamando de un lugar chino, California. No sé ni dónde queda ahí, ese macho. No me llaman un número raro. No me llaman un número raro. Yo no los contesto por miedo de que coja la ubicación y me lleguen. Por dos. Y a veces contesto, porque hay cosas del gobierno que parece que llaman y no... Sale como spam. ¿Qué? Me llaman un número ahí de Rumanía y yo... Termina en secuestro en vivo. Pacho. Si hablan medio está ahí, no. Ya tú sabes que son... Está ahí no, no, este... A mí me han llamado que ni que pase. Unos médicos y tú lo que escuchas es un reguero de chino en la parte de atrás. Sí, sí. ¿Es camia? Sí, eso es lo que quieren. Vamos. Pero no va a estar en la identidad, ¿verdad? Ah, me una vez me la robaron. El plan médico. ¿Qué? Me robaron el estrés del plan médico. ¿Qué hago? ¿Por qué yo estoy viendo esto? Hombre, dale para el lobby. Sí, dale para el lobby. Mara mía, mara mía, mara mía. Y por eso es que yo decía, pero nos estamos tardando. Es que por allá se tarda más que entrar. Qué linda tu skin con el pelo. ¿Viste? Lolita. Ando jugando con Lolita. Ando jugando con Lolita. Y Gaby, yo no sé dónde está esta puerta. Me imagino que le están cantando cumpleaños o algo porque ella se desapareció. Y ve cómo sigue el del estómago. Yo creo que estoy mejor. Ya lo agarró. ¿Por qué no te bajaste Fortnite? Es que es el Rapid Game sin caral. No. ¿Y abragaste la PC o la dejaste prendida? Aja prendida. No. Ayer fue que atacó la PC y hoy. Me parece a Lola de ti. Y yo no dejó la PC. Y yo no dejó la PC. ¡Mu時候! ¡Mu� anís! ¡Ahí va! Y esa entrada. Y esa entrada todo잖아. ¿No hay cámara especial? ¡Jaja! ¡Mujas! ¡ ese es Mozart! ¡Obligado! Sí. Ya yo sé que dejé con la entrada esa que hace. ¡Obligado! ¡Gacho! ¿Cómo estamos? Muy bien, Guinto. ¡También! Guinto, ¿cómo estás? Todo hecho una mierda, pero de para adelante. ¡Aja! Y ChrisLegend que comento, mandame un saludo, soy fan. Es que dice Chris, ese es el Tepi, ¿verdad? Es el Tepi, ¿verdad? Si, ese es el. ¿Usted jugaba en el Tepi o no? Si, yo si. Si, jugaba. Es que el nombre, el nombre parece como que una persona traje a la C. Ya se sabe, es el de online, con todo lo hackeo eso que se pone. Bien. ChrisLegend. Y la van tumbas de internet de Dios. Si, verdad que sí, ay que malo, a mi me llegaron a tumbar como tres veces. Y subían TikTok de matando gente a cuchillas. Por favor, no me falta de respeto compañero, por ser. ¿Cuál era el punto de eso, cabrón? Loco, eso era bien pillo, le digo. Y con una música Dios maleantosa. Ahí tienes a John Chimmy de fondo. Tenían a... ¿Pero cuál era el punto, cabrón? No, porque... Yo creo que lo hacía, pero ya me arrepiento. Por favor añádame en play. Extendome y llaman en play, por favor. Es que puedo materiales si no puedo... Hashtag noob. No puedo... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Es que lo puedo dar bien difícil. que sacar la escopeta y lo que hacía era le daba a los botones o yo no se quería aprender a la que ponía la música esa y esta pistola nueva lo que iba a mí no lo que pasa es que yo tengo voy son yo siempre uso el voicephone para todos yo tengo miles de músculos más ahora siento y pico de música un poquito exacto de este sonido y entre música tengo como que 10 15 el 1 y el 2 activa esta canción y a caja tocando cambiaba escopeta capa esta canción esta vez escuchaba esto y a caja de pensar otra vez yo me busqué el copeta me cago en la mierda porque a la vez que él le tocaba y sonaba eso era que estaba no querriendo algo yo no sé tú pero como quedaba tú sabes que voy a hacer algo más duro te da el hype yo no puedo usar más voice porque me dio un error ahí todo cuerco mano me cago en el tío yo dejé de usarlo porque me empezó a dar problemas con el audio me dio un error ahí que tenía que activar a alguien en streaming y eso me daba me daba mucho problema me han ganado la boda coño tú estabas amado por aquí ah para los que iban de poner música ajá mi voz es tan chillona que ni para hombre sirve ser no yo no llego a ese limite es más yo tengo un pez de hombre pero solamente lo uso para la ropa y eso no te voy a ir verdad la ropa este y la ropa esa de poli que añadieron que es como de manga corta ajá va a haber una para 6 y 6 porque yo me la puse y me convirtieron como te ehhh ehhh a mi no me la pidieron en azul ni nada solamente en blanca pero yo pude usar la azul ehhh la azul es la de botes pero como quiera que sea se puede hacer una con el logo de la 6 es que yo tengo que estar así calado se ha vuelto a estar bien pillo y no te pude ver sería bueno también hacer una maca oye, aquí uso esta pistola yo la usaba pero yo la tengo verde por favor yo uso el más Gelaka que eso Gelaka todavía está sí, todavía, está bien duro La porquería, la porquería, casi está. Ah, la porquería de ACA, va que te partieron con el ACA. Día, la porquería. Nooo. Nooo. Te han partido con el ACA, eso es. Nooo. Pero eso es ACA, en la Season 7, eso fue lo peor que pudieron haber. Porquería con los materiales. No sé, es la costumbre, es la costumbre. Es que cuando tú disparabas de una, se abría la mira completa y no te dejaba apuntar bien. Pues disparabas lento, eso... Disparabas lento. Yo que tiraba, es que disparaba 3 en 3. No tenías que disparar uno a uno. Pero escucha, todavía es así, pero pega bien duro. Pero da duro eso. Tienes que saber. Sí ya. Sí ya, ya está rifle. Y quiero ir para la bóveda. Fuerzo esa mierda que estoy ahí. Vamos pues ya. Sí, es que venía. Sí, yo también. Buena, ¿me escuchan? Ya. No. No. ¿Qué hace la rata de low con calvo y calma ahí arriba? ¿La rata de quién? De low. Eh, no sé. Bueno. No. No. ¿Para qué no me lees? Ven, pégate. ¿Tienes espacio para uno más? Ya. Lo puedes traer. Entrame. Entrame. Vente a volver a probar. No. Tengo ahora el lobby. Voy a ver cuál es lo que hacen ahí arriba. Me están infectando mi canal de maracachimba con esa rata. Ya. Y el lobby. No, no. No, no, no. 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 No, no. No, pero. Gua, pero que esto. O lo voy a llevar. Eh, ¿qué ocurre? ¿Lo van a desbanear? Yo no sabía ni que estaba maniado, eso es Tony Ya en estos días, ya en estos días tuve una discusión de Tony Fue que... de Vibre y Amayi y todo eso Y me dijo que por mi culpa... Todos, todos, todos siempre corren donde fui Pero yo ni sabía que Guri estaba maniado, imagínate Hacho por aquí en stream Hacho que estuvo feo, estuvo feo Que le hubiera pasado eso en stream Pero tu sabes que a lo que es Tony le dio el fan Fue que él era una de las personas que más habría ticket Quejándose Quejándose A Mario lo ganearon por stream snipe Y Mario ni lo mató El que lo mató fue otro Yo no sé donde fue Samuel Porque es que dijeron detrás de joyería Que yo no le parecía detrás de joyería No, no, eso fue en el callejón de joyería Al frente por el strip Ya Y también yo había dado los colas So... Mía No me sale 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 Que hostia hombre Ey Y los pierden Co breaks Tienes Ah, pita no estuviese Me unirá donne noied Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por que? Que hiciste, Lola? Pucha, aquí hay gente, aquí hay gente Podemos quedarse aquí Oh no, eres caos de la Carrera ¡Que me van a ver! ¡No te quiero ir! ¡Cobre y yo se acerque! ¡Que me van a ver! ¡Que no me quieren ir! ¡Los mancos esos! ¡Cobre yo creo que se fueron con el caballo ese! ¡Conni! ¡Conni! ¡No! ¡ECLARO DE METE EL Y YO ME ME TENGO! ¡Yo estoy feliz! ¿Aquí está ahí? ¡Hue un fossile! ¡Hue un fossile! ¡Sea ahí, bebé! ¡Ahí me cae ahí! Yo solo lo bajaba No se de si... ¡Está blanco! ¡Está pendiente hasta que se uniera! Ahí viene o no No, eso es suyo allá arriba ¡Demonio! ¡Vaya arriba! ¡Está bien guancho el de arriba! ¡Para a ti! ¡Yo le voy a... ¡No! ¡Llegué yo! ¡No ves lo que está pasando allá adentro! ¡Eh! ¡Me joró un pel... ¡Apico! ¡No me digas que tú te llevaste a los tren! ¡Tú metaste a los tren! ¡Mira! ¡Mira! ¡El lobo este! ¿Qué le pasa? ¡Está bravo! ¡Sí! ¡Ya se fueron! ¡Este! ¡Mierda! ¡Me ahora lo tocó! ¡Ok! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¡Está orgulloso, eh! ¡Ey! ¡Me diaron! ¡Y yo que no tengo vida! ¡Mira! ¡Mira que ahí este esto! ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Ah! ¡Suelto esto! ¡Nope! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Ya no queda más ninguno! ¡Mira acá! ¡Yo solté todo esto! Año... Esto todavía se lo va. mais... se lo va a llevar el este... este... y... ¡A вместе con él! es que yo no sé si eso es bueno o es malos. nunca lo usaba ásimasimco. Entonces, ¡es allá! Y esa está... es así. Luego vamos aisierung! Y ahí vao. vamos. No quiero al objetivo de esto listo. Iga la zona. Dicimos... ¿A qué hora empieza? ¿Dónde? ¿Ya empiezo...? Hoy el el... la serie empieza como a las 8, 8 y media. ¿Dónde va? mira este que la llevaron el carro estoy haciendo el auto y va por 20 este me quiere matar no este me quiere matar hay otro hay otro hay otro hay otro mas me prendieron me prendieron el ah miralo alla abajo esta de aqui yo creo que aqui yo me puedo recuperar le estan tirando de espalda de este mhm jajaja eso no va bien rapido yo se lo pido con la espalda yo creo que yo llevo la de defi lo tiene guindando los palos ahi mira me dieron me dieron en el naso me dieron cuidado al lado no huele no huele papi lo tienes al frente de donde me mataron el tipo que estaba atras el que te mataba primero no mira ese como en medio de ahi yo estaba detras del palo ahora he metido la tormenta la tormenta no mas le voy a dar al extremo tenis te invito eeeh todavía me falta eeeh voy por 27% del update eeeh al proximo juego no se por que carajo se esta tardando tanto el update a ti se le tardo ah no es verdad que yo no le di mi update yo no se ni como le estoy guando yo no di update eso le dio update automático lo paro y vuelvo a empezar lo paro y vuelvo a empezar y 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 oye jose a ti te gusta ver series verdad? y en una serie para que vea se llama The Boys ya 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 lo estoy terminando lo estoy terminando? esta dura verdad? si creo que tengo que ver los últimos dos los últimos dos y pon un caballo de esos y tu dijiste jose? despino que me faltan dos episodios nada mas oh ya chuchuchuchuchuchu chuchuchuchu ya hice mi cirugía plástica ay Jessica mi amor no se escucha nada de estrellita es verdad déjame prenderla au eh gracias mi amor que fue de aca? good night good night good night ah no yo tengo un sueño brutal se nota aca te acostaste o si? yo? si hay gente? no me acuerdo temprano mmm spice si te escuchas como si? estoy cansado no dormiste muy bien mmm parece chicos espera hay bolas en la cara sonimet te estaria bien hubiese dormido bien son verdad rhum ar endeavors tiene antes ay gonna o tu le dices a a chicos que te haga como la la tipa de 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 boys y que te apriete a la caja me estan tirando a mi pero esperen esperen que estas cambiando es un manco es un manco no me acuerdo ese episodio al principio como el 4 por ahi que la tipa se inyesta cabron la 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 jodienda que se inyesta el que corre rapido y se le siente en la cara al tipo cabron y aprieta tanto que le explota explota la cabeza el manco este deja que tu vas mas adelante si si voy por ahi la empece a ver la empece a ver lo hizo no pasan pasan uno lo que era pero dicen que es muy cruda para niños verdad yo voy por ahi bueno no voy por ahi ya yo esa parte la vi que se yo papi como cogieron al invisible no me robes la que pero me gusto pero sabe pero me gusto que para yo quedarme en algo asi se ha robado aqui ahora cabron yo estoy viendo a g7 igual ahora que que? estoy viendo a g7 igual si? si? mhm aqui voy a poner las estrellitas a zonal monse yo la veo hasta que la termine si 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 la tipa la tipa que se le trepa encima al tipo y se le cambia un gordito y se saca la foto tambien hablo yo creo que ahora estan sonando deberian de probarla a ver segura efe Y se baja para que Gordy guíe, le dije, ¿tú te crees que eso tú lo puedes transferir? Está crecioso, está crecioso. Y yo dije, estos morones. Y Gordy le dice, cabrón. Y el cabrón, yo te puedo guiar. Ay, Pupi. En 255. Pupi. Pupi está cabrón. Ooooooooh, mamá. Diablo, tiene el sniper que me gusta. Cinco los rocheros. Gracias, Jessy, gracias por esas estrellitas, mi corazón. ¿Dónde están? Tiene el pesado. Vente, 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 porque no puches. Bueno, de allá atrás, yo siento que me tiraron, ¿o no? Pero sí, yo sé cuando te contemos, papi, lo que nos dijeron hoy y te vas a decir, what? ¿Para qué? Ahí no te contábamos, iba a estar en la ISO. Yo puedo mutear si quieres. No, un jueguito de Fortnite. No, este, yo puedo mutear si quieres. No, como tú quieras. Tienes prisa, o sea, tú puedes esperar. No, estoy poniendo las fotos que me envió este IVE para lo de la... Oh, para allá. Hay dos supporters que abrieron tickets, pero tengo que etiquetar, no sé... Ah, no, sí, pero eso ya, eso lo hago el fin de semana. Estoy terminando el del robo. Poniendo las fotitos. Oh, para el arte. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Tiene pantalla. Ahora necesito también... Ah, bueno, yo soy yo. Ah, qué brutal estas fotos. ¿Las viste? Quedó, quedó súper linda. Y esta foto, la mayoría la tiró este de mí. Ángel, gracias Jessy, gracias. Repito, estás loco por el Sniper, ¿verdad? ¿Por qué te quedaste allá? ¿Adivinaste? Sí, estás loco por el del Sniper, ¿ah? Todo está en la casa, sí, eh. Él está velando, lo velando, y aunque el otro dijo que no fuéramos para allá. ¿Quién es Despi? Esa son para que explotes a la quinceañera cuando la veas cara revolviéndose de la risa, corazón morado, corazón morado. ¿Quién es Despi en Island? Sí. ¿Quién es Despi en Island? Sí, ahí, ahí, en poli. Poli nuevo. ¿Quién es Despi en Island? Ay, mi madre. Tengo compañero. Uy, qué compañero. Dios mío, qué malas doy, no le doy ni tiro. Gracias, me ha vencido, Dios mío. Ay, cae John. ¿Debate a uno? No le rompise a algo más. Yo voy a quichar! He matado Tienes a otro, tienes a otro, mira ahí ¿Dónde? Oh, eres tú tirado, me asustaste Se fue también Ay, bendito Yo no te había visto en el palo ese Ay, este tiene el knife Ya está, yo estoy feliz Caray, yo no estoy feliz Yo tengo que arrancar por ir para abajo Sorry No puedo coger eso, pero mira Yo no sé por qué yo tengo Una pistola de Markhan y no tengo ni Nada de vida, solamente dos Shills Mira, hay otro aquí La de 28 Yo tengo para que alguien se llene de vida Contra otro Shiraki Está en este palo, mira, mira, está aquí en este palo No puedo marcarlo Ey, que no le dio No Ya son dos, son dos y ya dioslo No, son tres No las esquivé, no las esquivé Estoy a 19 ahora 30 30 30 30 30 32 veces, tres veces Hay uno también helpado David Campero El señor Sí le vi ¿Qué están puchándole? Mira, yo le vi Leí 30 30 también Sí 111 a uno Leí 30 Blanco Mate a uno 31 30 30 30 Mate a otro Mate a los tres Ya, me cae sin bala Ya, me cae sin bala Ya, ya los mate, ya los mate Ya, ya los mate Ya, ya los mate Ya, ya tienen que borrar uno a los tres Ey, también treli Ya Mira Pero Oh, fue que tú arreglaste el marco Sí, yo tengo el marco Pero Oh, fue que tú arreglaste el marco Pero son siete pinturas en total Solamente tengo cinco ahora ¿Fue que tú me dijiste cinco ayer? Me gusta Sí Me gusta Yo te protejo de cincuantas eran Pero está ahí yo cojo Y yo te doy dos más, ya mismo Para que tú veas Yo las tengo ahí ya Hay un microfonito de alguien por ahí Que está bien jodido Aquí atrás están queriendo Que los amigos se los queman Ah, no, está bien Y vienen en carro ¿Verdad? Que eran cinco Son seis Ok, ahí está Está bien Gracias Oye, ya volví ¿Qué hacemos? Están ahí En carro Se suben allá arriba y se asomen ¿Y de ti te gustó? ¿Cómo? Se asomen Pero ellos están queriendo con otra gente Bueno, yo vine para allá Jeje No fui yo que lo dije Ah, no es esto No, no, no No, no No, no No, no Eeeh, soy a uno de vida Luis, ¿cómo estás? Gracias por las estrellitas del Eeeh, mi amor, ¿cómo estás? Es que a veces confundo con Eeeh, este... Es que confundo a veces Ya está, falta uno, falta uno, falta uno Me voy a acomodar aquí porque no estoy jugando bien Mámenlo, mano No, 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 no Queda por encima ¡Aaah! Que chivero eres Que chivero, eso no te lo acredí tú mismo Ay, madre, abro esta foto ¿Viste, quedaron espectaculares? Que abro que habrá de arte Y hay un montón más Ayer, Eeeh, Lemmy subió ahí la foto Fotos de los bomberos y todo El último, ¿dónde están? De la destrucción que hicimos y de todo Quedaron bien bonitas Mírala ahí, míralo corriendo detrás del palo Ahora a todos No, 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 no No, no, no No, no No sé, ahí voy a ir a la sniper Era un bot, parece, el último Un saludo Un saludo Deni me regalaron una win Solamente maté a dos ¿Sí? Yo maté a 11 Ok, te voy a invitar Yo te voy a dar esto Llegó alba roja ¿Usted me conoce? Alba roja Ay, ay, ay No, no te voy a conocer Que tienen tipas Todas, pero debes ponerme una tipa ahí No sé Yo no sabía que esta que tú me Habías regalado tenía más Más gente con Ya que tienen tipa Déjame ponerme la tipa que tiene Me voy a poner el diablo así Se ve bonita así Gracias, Evi Por los cuerdos Vengo en busca de mi skin ¿Cómo? ¿Ya volviste? Vengo en busca de mi skin Ajá Que ya, cumpleaños hoy Vengo en busca de mi skin Vengo en busca de mi skin De mi carro De todos los regalos que tengo Cumpleaños Mínimo cinco Ya me están friando chuleta Es el primer regalo ¿Tienes a tu hermana friándote chuleta? Se me escuchó bien No, a mi hermana Mira, aquí es quien Tony parece que se acaba de levantar Más o menos Oh Dios, Satan Regalale esa que tiene Que tiene puesta Porque viene Yo no sé De los gustos de ella Yo creo que la Jarlina Uy El bate de la Jarlina Está bien pillo Yo lo tengo Que ahora está en la madre Y el pico de Kratos también Y el de la batichiga También Ya, ya, ya Es que Abrí forno Y ya tú sabes lo que pasó ¿Qué pasó? Que tengo que Hacer lo que me dijo Tío Hay un orden Yo lo di ya Yo estaba jugando ahorita Tranquilo Tony Eres el último Ahora vengo Aquí ¿Y dónde tú estabas? ¿Se puede saber dónde tú estabas? Sí ¿Dónde? Estaba Con mi hermana Afuera Oh, ya Ajá Yo pensaba que estaban cantando Te cumpleaños No, todavía Mami no ha llegado ¿Cuándo me vas a cantar? ¿Yo? Sí Pero cuando tú me llegues Ok Mira esto que te voy a enviar Voy ahora No venga con una de las tuyas ¡Escondes años! ¡Pane! ¡Venga! Así yo no sé muy ver el sniper ni tampoco ven ¿Dónde vamos? ¿Y ahora? ¿No querés caer? Vamos a ir Se va a ir Se va a ir Se va a ir Se va a usar un poco de fire ¿Verdad? Siiii ¿Quién están jugando? Yo estoy jugando con Despi, Saritus Osea es Humbel Es Humbel, Despi de Krista y yo y... ¡Humbel! Pues que se salga el cabrón que voy a jugar yo Me caes, me caes Me caes malísimo, arrancando adelante me caes malísimo Yo sé que tú me quieres mucho Ahorita lo mutié para que me escuchara hablar mierda sin él poder responder ¿Pero por qué? Porque ni el y el árabe Ella me quiere tanto que me tiene que mutiar Y... No, te vas a salir cabrón porque voy a jugar yo Y nada Así que aprovecha Y nada, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque este nene yo no sé Después habla como si estuviera cogiendo una orden de BK ¿Tú lo has escuchado? Pero porque está... Ahora saca ya, ¿verdad? La verdad es que ya me quiere tanto Me quiere tanto que... Es que ese amor se forma odio, ¿me entiendes? Sí, bueno Yo creo... Yo no te odio porque es que ellos odian un sentimiento y no... Y tú me das igual, ¿entiendes? Ellos llevan ratito aquí conmigo Pues es que se salgan Llegué yo, tu nena, ¿entiendes? Pero déjalo jugar un rato conmigo Ah, pues me voy entonces, ¿para qué yo entro aquí? Bueno, pero es que tú estás por otro lado y yo los invité a ellos Está bien, pero es que cuando tío llega y te dice déjame jugar, ¿tú lo dejas? No, no, había un espacio en blanco ¿Verdad, tío? Sálgase que quiero jugar Nacho, pues los otros días... Los otros días voy a esperar con cojones por el Joaquino ¿Qué, qué? Joaquino... Bueno, salte, hombre, acaba, dale Tienes que esperar porque acabo ganando con tu tío No me gusta que estén votando a la gente Ellos están jugando ahí Tienes que esperar porque yo acabo a ganar una partida No importa, cuando termines eso, te sales por el carajo, yo juego Eh, por favor Eh, por favor, ¿pa' aquí o pa' llevar? Eh, por favor, vamos, vamos Tío, Merlán, no hay pala aquí ¿Esa escopeta no la está buena? Mala, 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 mala Este... Párate, 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 párate ¿Para cuál es la DM, eh? No, 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 la DM yo sé que está buena, la... La, la... ¿Qué se pasa esta mierda? Prime shot eso Prime, prime shot Tira acá, ve acá Nooo Picheo Tienes que tirarla con Tony y Belly para cogerar el escudo también Yo tengo un 50 y si quieres un escudo No, yo sí, ya, ahí me queda... ahí me quedan, está bien Eh, solamente 90 tío Escucha, es que yo creo que... ¿Quién estaba aquí conmigo? No, la zona siempre nos toca bien lejos Hachate Hachate, mano No es mi culpa, yo solamente la escogí Ay, mi madre, siempre en todos los lugares nos toca lejos Bueno, la fue para la zona Bueno, la fue para la zona Me imagino que esta... me imagino que esta pistola tiene que patear como una cabrona ahora, ¿verdad? Esta pistola Y esta ruido La escopeta... ¡Ey, ey, ey! El boss cabrón este, mira Me descabronó el tron Vos presentau... Ay, te doy No ¿A dónde es que hay? Vamos para las... hay que irnos para la zona Ya voy por ahí Ya hablo de esta mierda canción No se que cambia eso Mejor A pie Si Si nos encontramos en un escuad nos van a dar bicho para llevarlo, ¿oíste? ¿Por qué? Por el loco Andamos yo y este solo en un tron por aquí como si andáramos haciendo una ruta en Island ¿Tú andas conmigo? ¿Aquí estás? ¿Andas con Despu? Si, es con Despu anda Oye, aquí no... aquí no vino nadie, cabrón, yo creo El apusado medio mundo también ahí No, aquí no... aquí no cayó nadie, cabrón No, floteo Yo no me puedo montar, mira... mira este ¿Aquí es que todo crees? No La escopeta nueva no está buena, no saben ¿Cuál escopeta? Que se llama... Tienes que dejarla como cargar Oh, es como la mierda... La perriple ese que es nuevo Exacto, así Ay, 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 ay Es el tremenda basura Tu fusil nuevo ese está bien basura, en verdad, no vale para nada Eso dice que es una escopeta, cabrón Dice algo de choc Precha, mi amor, bendiciones Yo creo que estamos ready, ahora, verdad Estos troces como... como ahí ¿Estás aquí riendo? No, estoy poniendo una escopeta Llegamos que vi gente aquí, mira, hay gente aquí Esto es rocita ¿Dónde yo quiero? Aquí hay un riff al lado de nosotros Aquí hay un riff al lado de nosotros Lanzando besos Lanzando besos Cara sonriente, cara sonriente Aquí ¿Están arriba? Sí, mano, están ahí Qué hostia, lo vi Ah, acá hay gente Mira, acá atrás tenemos gente, es... aquí Voy a meter pa' aquí Qué mierda, me pongo a bailar No sé cómo marcar, cabrón Ahí, ahí, ahí Mate a una Mira, mira, mira de acá, mira de acá Mira de acá, mira de acá, mira de acá Mira de acá, mira de acá A ver si le maté un knife pasado Ya lo estoy bien bizco Tiene pelotón knife, pero... Caramba Sí, 18, toma A ver si lo veo Está corriendo Me lo llevo a ti Uh, si lo llevo vamos Es que yo creo que como se quedaron Todos pudieron pa' su lado Diablo es allí Cabrón, había gente conmigo acá Ya no Yo maté a una y aquí no hay nadie Cómo ya no hay nadie Espera Espera, se me lo pedí Me lo pedí Me lo pedí Tú lo que fuiste a la vas a coger No lo estamos jugando Ve, pues vente pa' acá Porque viene una tormenta Estamos jugando tú, ah 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 Ya, nos están cayendo de espalda Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí Voy por ahí, voy por ahí Yo estoy a pie, cabrón En el motor de Aloncon Sí, bien cabrón Míralos ahí, vienen una guagua, míralos Estoy cayendo con ustedes No se movió Pero tú de verdad, yo soy mala con la sniper, pero tú me ganaste Sí, sí, yo creo que sí Tú me ganaste Y sí, bien mierda el sniper, en verdad que sí Por eso le doy la gente a la otra Vamos a tener que entrar a la zona, bueno Hay gente aquí, hay gente aquí O sea, este Bueno mi gente, otra media hora es lo que llevo Me tiraron, me tiraron ya, ahí te Están cerca de nosotros, están cerca de nosotros Me acaban de tirar Diablo, aquí está la base de Albater, papá Ah, ok, ya los ve Ya los ve, ya los ve Tenemos gente atrás, mira, mira, mira Ah, mira Una muestra ¡Ripo! ¡Arlo, loco! ¡Ah, pero no! ¡Gente, loco! ¡En este mundo! ¡No se van a toro! ¡No me! Crack ¡Venga! ¡No me 여기! ¡No me hieran! ¡Ahí hay, ahí hay! ¡Este se ha liberado! ¡Pero quita el carro! ¿Pero que el dejo? ¡Ah, le arocen a ustedes! ¡Ah, le arocen a ustedes! Verdad que Mira ahí está en dos A ver si le van a robar Ay me tumbó por el cabrón perro Oh el cabrón Me está dando también Le maté 119 Hay un telpari cabrón Ay mi Dios Maté a otro De todos lados Al frente atrás Eso que está quemando en verdad Te jodió Escuchame cabrón Ahí hay un telpari Un cualpari de todos lados Ok no se pueden asomar Como no se puede control Están jodidos Ok Hombre Hombre Por favor Hombre Hombre Tiene muerto aquí Atrás Tienes atrás Me lo dices Hombre Al piso Al piso Se quedó Mira a este nadie lo invitó A este Me quedé pillado aquí No no que te haya escondido Mira que tú estás perfecta Solamente piensa que tienes una corona Solamente piensa que Ay mi madre Diablos están ciegos Están ciegos Con cojones Bien cabrón Ustedes tenían vida Ustedes tenían vida Yo tenía vida Yo tenía un mezqui También tenía un riff Tenía bomba Pero yo tienen que haber cogido todo eso Tienes dos Tienes dos botesquinas Yo creo que ya puedes empezar a buscar Yo creo que sí Oh mira ese cabrón No te vio Mira coge ese carro Coge ese carro En tu izquierda Uy espérate Dame ver que encuentro por aquí Para poderme darle este No tenías nada ¿Verdad? No El cerdo Mata el cerdo Y le quitas la comida Que se joda Falta la tuya Yo creo que Al lado de ese árbol ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? Hay un carro Ajá Ahí está Eso, dame la carne ¿Dónde está Tony? Que no lo veo A mi izquierda Ahí ¿Qué es el carro? ¿El carro ahí? Hay otro mezqui ahí ¿Qué es el mezqui? ¿El vento por ahí? Sí, hay unas vendas Deja los pollos Y puede las vendas Eh, los pollos Los pollos Los como más rápido Oh, si dejaron las bombas Mera Y tiene más pollos Ahí también Y los flashes Bueno, pero ya Aparece eso ¡Eh, los pollos! ¿Cuánto tiene el carro de la patada? ¿Ves cómo va el carro? ¡No me dejas! ¡Y ve! Vete por el otro lado Vete por el otro lado ¡No me dejas! Ahí Ahora Fúmetelo 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 Ah, pero unos splashes Ahí al frente también Fúmetelo Jamás, ahora sí ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Para ir por ahí? Eh, me imagino que es esta ¿Verdad? Sí, sí La cosa va a hacer Que llegue a Tony salvo Ella llega, cabrón Tiene cuatro splashes ahí Que no se quieren para nada Pero hay que ver si van a revivir Para ese lado, ¿entiendes? Chillo, eso hay quien ¡Ay, hey! Revivieron Dale para el de la zona Dale para el de la zona Este que está aquí Hay que escuchar Yo voy a ir Yo voy a ir ¿Es ese o el que está atrás de ese? Ajá, o es ese O el de Greasy Yo tú me cambio de asiento Me meto un mech y después voy a revivir O sea, mételo Eh, no Ya, ya yo no Ya ahí no No te capes este asiento Si, si, salimos No puede ser que esos mancos no me vieron ayer Es verdad que no Corre, corre A correr los lecos Corre, hija Y me dio la vida Porque nosotros podemos jugar Le bajamos a pistolita No, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ah, yo le caí a pistolita 29, le quité casi todo Está blanco, está blanco 29 otra vez Está blanco, mira, ahí muy bien cojando eso Que no hay miedo, papi No me mataron Es verdad que no, seguidieron de malo No, yo necesito el ching, no tengo Yo le fui a, yo lo fui a matar copito Que da cosa ahí para ir a coger Pero podemos seguir adelantando Coño, coño, eso se escuchen Pero ahí arriba hay un mezqui Hay gente de atrás Yo tengo un mezqui, yo tengo un mezqui Eso Esto hace falta la mezqui No está le con el mezqui en la cara Ahí viene uno, ahí viene uno Obvio Obvio No, no, no va a salvar aquí un Ija puñeta, tenemos uno al frente Tenemos uno al frente, cabrón Yo le di duro a eso Mira, yo le di duro a la piedra Tiene con la porquería de espada Tengan cuidado Ave María, me cogieron del auca Una puñeta me dieron a mí Muerto, muerto, muerto Bueno Sí, estoy de paga Tres locos Bueno Hay uno ahí Queda uno más, queda uno más detrás de la piedra Yo te encuentro a chill Me dejan saber por qué no tengo Sí, la verdadera Que tú veas como Como lo revivo, viste No ¿Quién se jodió? ¿Yo? La chuta, mierda de... Lo rompí No, no Maravola, estoy fallando todos los tiros Esa arma no vale para nada Está blanco, está blanco Ave María Este el hambre de bicho también ¿Me cayeron de espalda? Sí Toma, cabrón Bueno, bebo juguitos Lo que me reviven Eres malo con cojones Lo que ha hecho es que tienes un escopete Hijo de puta Detrás de nosotros Cuidado Hay que coger Corre, despe, corre Tenemos coronatoid o falta quien Ay Yo Coño, me salve por lo que es Ya, lo mira aquí la gente Aquí hay un cabrón al lado de nosotros ¿Oyeron? Yo tengo dos mexicanos ¿Y qué pasa si uno gana con una corona? Nada Te quedas con la corona No, pues bien Ahí tienes No se acuerdan, ¿qué se hace? Te la mete por culo Ay, huevo Se está aquí arriba Está tirándose Está blanco, está blanco, está blanco Muerto Mira, ahí está la corona de Tony Ya está Ay, este es jodido, cabrón No tenía Detrás, detrás Ten cuidado, ten cuidado Espérate, espérate, espérate Tírate con la espalda Ahí me remato Se tiró Se tiró por la corona Ah, no Usted es lobo Usted es lobo Muerto, 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 muerto Papi, estoy siendo la carnada Estoy siendo la maldita carnada Mano, me debo matar No me di a bregana Ah, yo creo Espérate, espérate A ver si me puedo hacer esto Espérate Espérate Pero es que no me vuelvan a matar Espera, déjame que me cargue Déjame que me cargue Y pues no te voy a olvidar Toma, toma Tía, no, Tony Papi, para la mala tuya No, no, no No se puede, papi La tormenta aquí está a 5 Para, pero ¿y este oso? ¿Qué es esto? ¿Un lobo? Un lobo Un oso Diablo, un oso Está duro Echamelo Echamelo Lo que necesitan son Chill Yo no tenía nada de chill Claro, me partió Por aquí hay gente Escóndense en el busto Que vienen para acá Bueno Ponga un amigo Crack Muchísimas gracias Ch закон Over here No, has orang Un никто Vájame Deja Adiós Y P�데 Há pulga Há pulga Venga Ven acá Venga Ven acá Le cogemos el Esto Más ¿Viamo Ma Venga O мог Más Estoy por acá abajo. Verlo aquí. Verlo aquí. Crack. Ay. Ay. Voy a romper esto. Espera. Están bien guantes, loco. Los viajeron bien guay. Le metí. Se puede tener la guagua ahí, ve. Ya ganamos. Ya. Ay, Dios mío. Bueno, ¿quién se va a salir? Se va a caer la guagua. Segunda victoria. No perdamos, no perdamos, no salimos. No, no, no. Déjame entrar. 10 kills. Duro. Pero menos valió la pena coger los pollos. Valió la pena, valió la pena revivirlos. Los pollos. Los pollos eran los mejores. Si cogía venda, creo que no llegaba. No, no llegaba. Porque la venda se tardaba que ni. y. Jugosotter. Y tú curiosotter. Y nos vemos. Nos vemos. Bueno, hombre. Te sabes tú. Bueno. Fue un gusto, ¿verdad? Dale el Kik. Dale Kik. Dale Kik, dale kik. Dale Kik, buguu. Y ¡fuera! Me puse hasta la misma skin que tu, gracias Compartan por todavía pa' ver Ve toda la stream de ahí, we Nena, ¿y la skin? ¿No la veo aquí? ¿Qué es que, nena? Ay, pero no me grites Pues si te hace rato te dije que Pues si no te escuches, tú no ves que se me friso el juego Y se me friso el disco Que tú me escucharas por el juego Yo no te estoy escuchando por el stream Y no me dijiste Ay, yo no sé si es pa' tu cuenta Pues El regalo no es mío ¿Está aborrecida? No El regalo no es mío, ¿qué tú quieres? No me avisas si quieres peleado, oíste No, la que quieres pelear eres tú Tú a la que quieres pelear Pelea, pelea Yo comparto porque yo soy un bot, cabrón Pelea Que se le caen la madre a todo el mundo Bueno, pero eso lo hace medio todo el mundo, ¿no? Porque a ese pues lo hace todo el mundo No, no, eso no es cierto Sí, sí, sí Eso lo hace todo el mundo Dale, dale Yo pongo uno y me salgo Pa' que no te moleste Pues yo no estoy molesta ¿Te molesta? No me molestas No me molestas No me molestas No me molestas Te va a tirar un freeboot, el homebill Sí, sí Yo lo hace en cuenta de pin, que privilegiado, cabrón Yo y yo vivo perre Yo voy a 40 y por lo que No, chico, con las texturas que tú juegas Son mejores, loco Tú eres loco Chico, parece que está jugando, no sé, tiene que estar ligado ¿Telefono? Sí, es duro ¿Qué duro? ¿Con las texturas en low? Ah, con el de esta Eso es... ¿Con qué? Modo performance La mierda, cabrón ¿Pero qué te hace eso? Que te pone las gráficas como las de... A ver, pienso que no, todo es más fluido El sniper es una mierda ¿Dónde vamos? Hola Nash, mi amor, ¿cómo estás? Nash, ¿cómo estás? Si quieres envíamelo a mí, nena Ay, hubiera pedido que te lo envíen en el sur ¿Dónde vamos? ¿Para el volcán? Ahora no No vuela Para mí que se jodió el pana, ¿verdad? Lo votó Me sacó pa' la puñeta Sí ¿Del juego? ¿Del juego? Sí, estamos jugando tríos Ay, pierdo la corona, güey, ¿por qué te fuiste? No me fui, me sacó Yo creo que fue por estar compartiendo pantalla, cabrón ¿Tú dices? No, a lo mejor, no sé, a lo mejor te... A lo mejor te despego Compréstate esto y no... No puedo saber que te haya tu internet No, 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 no No, solo me... Mi peli compartió y no lo sacó, eh El escopete es una mierda, cabrón Aló, sí, buenas tardes Aló, sí, buenas tardes Volvió la M Oye, cabrón, va agachado por ahí como si fuera una misión de Resident Evil, el lambebicho ese No puede hacer ruido, no puede hacer... No, ¿se van a salir para atrás? Ya están ahí, jueganla ¿Qué vamos a jugar, cabrón? Que... Pelin corona Yo creo que yo estoy... A mí están desapareciendo... Las balas Son pobres y se me hacen ¿Por qué volví? Volví a hacértelo bien rico como te gusta, ching Tranquila, la recuperamos ¿Te saliste, Nea? Sí, yo me salí Se recupera, se recupera Disca Control ¿Tú juegas a Control? ¿Quién yo? Este es... Humble Yo sí juego a Control Yo no puedo, mano Me acostumbré a teclado Me acostumbré a teclado y... Control es como si empezara a jugar desde cero Literalmente es Five Ember lo único que yo a jugar a teclado Ay, no Yo después de... De haber aprendido... Pero es que no... Antes cuando jugabas... Ah... Pero... Fortnite es el único juego que yo juego a Control Los demás los jugo todos a teclado Yo no puedo jugar a Control Yo lo que juego fue a mi Fortnite, mano Me siento que estoy bien apretado con el Control Warzone yo lo juego a... A teclado Ah... Warzone a teclado también, todo El único juego que yo juego a Control es... NBA y Mortal Kombat Vy... Dónde uno ve la tarjeta que no tiene PayPal En la wallet ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No sé, ¿dónde vamos? Aquí para el santuario Aquí en el santuario, vamos para el santuario No me está funcionando esta pendeja Ahora Viene gente para acá, ¿vieron? Yo vi que uno estaba cayendo y se me perdió Y yo también le voy a hacer un bot ¿Porque se desaparecen así? Ajá, y aparecen en otro lado Ah, pues yo creo que es lo mismo Porque él estaba al lado mío y ahora no lo veo el cabrón Te dice que desapareció el loco El escopete es una mierda ¿Qué está pidiendo? El escopete es una porquería Pero cabrón, ni verdío ¿Verdad? ¿Verdad que sí, mano? Esto ahí es mierda ¿Verdad? 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 Es para abajo Un cabrón puto bondi Que martillando a la puerta y me da a mí el cabrón Un cabrón Lo escuché Un cabrón ¿Verdad? ¡Cai! Te estoy buscando. ¡Aquí está! ¡Lalo aquí! ¡Achón! ¡Cai Tech! ¡Ave María! Si tenemos otro más atrás. ¡Ajá! me va a tumbar, claro que si mire cabrón muérete cabrón yo fui yo fui yo el loco este el que? esa bengala para que explota te quema por eso fue que le mando un rafagazo al cabrón nos diste mas a nosotros que el si literal no te deje no te deje no te deje lo va a deparar que eres esta escopeta? a mi tampoco la otra chiquita porque te gusta mas la chiquita hay quien tiene un mesqui por ahi voy a la calle yo toma mira aqui ahi este me meto el mesqui y me llevo un potecito de eso como que ahora tengo espacio y ahi cuando se siente la diferencia cuando se siente la diferencia ya casi ya casi ni se consigue a que te voy que son los precios que quitan cacho mano tienen que volver a poner todo eso en night pero cero el pesado no 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 Otra vez, porque está compartiendo, ¿verdad? La doctor no brega, mano. Hola. Hola. Esta copeta nueva está bien culo. Sí, yo ando con ella, pero fue porque me dijo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Mira, esa copa que yo pensando que era alguien. Espeto, espeto, espeto. Les estoy diciendo un tel-party de acá abajo, pero un tel-party cabrón con el bot. Entra pa' acá, tupa. ¡Hala! ¡Have María, no! Me dejó prender el dinero. ¿Y dónde se va a meter tu pan? ¿Por qué se va a meter tu pan? He salido, por eso lo estoy llamando. ¡Uuuuh! ¿Qué ando? Diablo, puñeta Pero es un escuadrillo, ¿ves? Pero ese escopete es una mierda Sí, es una mierda Ese escopete es una mierda porque tú le tiraste para dar Y tiró para el cielo, la cabrona No, no, no ¿No? No, no, no Es que ella es como que lenta, no sé Como que tiene que recargar Falta uno como quiera, ¿quiere que lo invita a él? ¿A quién? A Tupac ¿Lo invita o no? Yo no voy a entrar más, no ¿No va a jugar tampoco? ¿Cómo? ¿No va a jugar? Sí, voy a entrar el mismo, pero puede ser el arco primero La vieja Habla mamagüevo Ya La cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para que jueguen? No, no, no No se va a jugar así Ya lo sacaste al pobre Sacaste a Humbert No es más, él es así Tú te asombras, loco Tranquilo Ya saco a Humbert Es su día, hay que hacer lo que ella diga Tan sencillo Pero él le toca a Gavir No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no A menores que mataron a los expertos ricos supuestamente me dejaban con la policía Sí Supuestamente hubo otra masacre ¿Alguien o algo así fue? ¿Escuché algo así? No Sí, sí, algo así Escuché O fue que hubo en Las Vegas Algo así Un active shooter Oh, sí Y un civil que tenía portación de arma le dio Lo mató Ajá Él mató a tres Hubo uno que mató a tres personas Y un civil lo mató a él Exacto, ese sí Esa es la noticia también Menos mal Que Él no hubiese seguido matando por el cabano Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que Obviamente Él lo hizo para defender Pero Tú sabes que si es dentro de un sitio encerrado Él tiene de ganar Pero si es abierto Puede decir que hasta le metan cargo Sí Sí Porque en un sitio abierto Pues tú tienes la de escapar Y irte Y evitar lo que viene siendo Usar el arma de fuego Esa es una de las leyes Es una de las reglas De tener arma de fuego Si tú estás en un sitio abierto Y tú puedes correr Tienes que correr Antes de usar el arma Para defender Sí Tienes que irte Antes de usar el arma Si estás en un sitio encerrado Como si fuera Por decirlo así Si estás en Walmart Y para pasar algo Como en un sitio encerrado Pues ¿Wallman? No Es por decirle un nombre Pero sí Lo puedes utilizar Sin Sin ningún de estos Al igual que tú sabes Que en esa situación Así Si tú eres alguien Que está agrediendo A otra persona Con un arma de fuego O algo Tú no te puedes meter Eso no es problema tuyo Tú no eres policía O sea Está pasando lo mismo que yo Yo rompo Yo rompo donde hay una caja Y ¿Y se queda flotando? No, no Se rompen No se desaparecen las cosas No, no, no O sea No es una caja de madera Sino una caja de balas No, a mí me queda La caja de balas Si las rompe Creo que Se supone que te dejan las cosas Ajá Pero no No lo estás dejando A mí lo que me hace Es que me quedan flotando Las cosas Pero Pero Hay algo está pasando Porque yo abriré este chest Y lo único que me dio Fue un meki Tenerlo De hoy Que no hay drop No sé Está loco No Está hecho bien Cabrón Cabrón Fui a meterme Un 50 Lo que El deber del 50 Cabrón Me metí en La mierda Esa O sea Cabrón Y el 50 Ahora no sé De dónde Puñete Está Que ando Ya estoy ahí Como otra Equipo Paleándose Perdón Madre BOOM 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 a mí como que la pantalla como que me vibra como si tuviese 3 el muñeco cabrón de vez en cuando me robaste el que mamá bicho no voy a perder contigo porque no va a perder contigo porque tú sabes que no va a perder contigo porque porque yo te los he robado a ti también eso es parte y parte entiendo lo que te quiero decir a otro no no me mata me mata lo dije ¿Qué? Buenas tardes, Noé, ¿cómo estás? Buenas tardes, Noé, ¿cómo estás? ¿Qué pasa esto? Que la cámara jala para arriba, ¿será por el control? Eso es el control, las de esas están dañadas, palanca, joysticks, que jodió, pues es el control del play, se jodió, el del play 5, papi, tienes que, soplalo, 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 limpiarlo. En el juego lo puedes ajustar porque no se te mueva. Oh, esos son los de estos, los joycens. Ah, los joycens. No, pero ahorita cuando termine este juego me avisa para setearlo porque cabrón, papi. No, pero tienes que soltarla a tu manera, tienes que buscarlo, no se te mueva. Acuérdate, te da las puntas donde son iguales. Oh, me supone que... Yo creo que ellos están dañados porque yo los dañaba mucho, me dañaba mucho la bolita. Sí, pero es que son del, son del, del play 5. Me dañaste el control del play 5. Qué jodió, cual no, adiós. No, no, yo no. Me dañaste el control del play 5. No, me dañaste no, me dañaste no. El usuario, el usuario fuerte, el usuario fuerte parece que le está dando... Ay, mi mujer me gobierna, porque ayer, esa vaina me gusta, que ayer. Hablo puerco, tú pusiste esa miente en el hospital aquella vez. El usuario fuerte, tú sabes quién es el usuario fuerte, no soy yo. No, 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 no le eches, no le eches pelo a mi hijo, él no tiene la culpa. Pusiste esa miente y yo estaba con la mujer de... Yo pensaba, yo pensaba que... No, son los del play 5. Yo pensaba que tú estabas diciendo que eran los normales y por eso estabas diciendo que los normales están... Sí, los normales están descabronados. Eso ni se digan. Eso, eso, tacho. Sí, porque eso yo les daba bien duro para construir y eso. Yo no debería de jugar así tan bien. Oíste, eso yo apunto y me jala eso para el lado, así para la derecha. Sí, eso, porque yo los apretaba tanto que los dañaba las rueditas. Yo creo que esto, de cada dos meses me compraba un control nuevo. Eso, eso. Viru me dijo cómo arreglarlo, comprarle la pesita y qué sé yo. Y un día me puse a hacerlo y jodió más el control. ¿Que no sirvió? Sí, es que hay que hacer como que no se sabe eso. Si tú lo limpias, puede ser que veas. Está uno. Adiós, sopla. Sí, yo lo soplé, yo lo soplé, yo lo soplé. ¿Dónde está? ¿Dónde está para ayudarte? Dichos, eh. ¡Dale, dale! No hay que hacer así. No, es que diga la derecha arriba. No hay que decirlo ahí. No hay que darme el lugar. Si me cargan y me llevan para allá. Estoy compartiendo, cabrón. ¿Y cómo tú sabes que tengo que hacer y que no tengo que hacer, cabrón? Oh, tú eres espectacular. A mí, cabrón, yo que soy manco, cabrón. Qué bueno que lo acepta. Cabrón, cabrón, qué malo estoy, cabrón. Toma, toma, toma. Toma, Tony, esto es tuyo. ¿Dónde? Sí, yo lo remate, yo lo remate. Ay, yo por aquí no sé, escucha qué pasa. ¿Se lo comió o no se lo ha comido, cabrón? Me fueron los pendejitos esos. Cabrón, pero... ¿Dejo en dónde, cabrón? Allá. Bicho. Muñete, ya sabía yo. Yo buscando, dije, la mierda esa de pasos y todo. No, es que estoy viendo el hombre. Sí, yo buscando dentro de la casa, me iba a volver loca. Ay, mi madre. Y revivieron para acá, ¿verdad? Acá abajo. Ya estaba volviendo loca. Me fueron. No. Coño bien. Entra conmigo. ¿Quién me tiró ese? ¿Quién me tiró ese? no se ve no se ve no se ve va a caer hay algo hay algo tony lo ve si si lo ve cabrón de todo el mundo me da a mi mira lo que te da esto es lo que hay cinco y se acabó ahí está ahí está ahí mira los otros van subiendo ya estuvieron están aquí que carajo yo hice cabrón si nos jodimos pues no tengo no tengo balas no tengo balas no tenía balas cabrón en la pistola no había recargado cabrón necesito vida gracias 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 tony tiene dos rifles cabrón si yo que tengo un descojón en el inventario este tengo un team completo puchando para acá yo me voy a caer por el agua y yo me voy cabrón yo voy a coger este que? eso no era oro cabrón ese cabrón yo me voy a caer por el agua y yo me voy a coger este como? a su vida te me van a joder está bajito de celibro papi mira mi vida cabrón mira mi vida mira mi vida cabrón amigo esta bien toca yo no tengo ni spray de nada mano no cabrón no cabrón mira mi vida cabrón ay que mierda y siguen dando me esto huele bien pero ostia loco se fueron conmigo ahora ave maria no se fueron contigo nada cabrón tantos con nosotros cabrón y ese cabrón es malo cabrón malo con cojones mira hay bendito maldito déjame Me esquí, me esquí rápido ¿Quién se murió? ¿Ibe se murió? No, no, Ibe Voy a quitar 5 a 5, son dos muertos Ibe llega, Ibe llega Sí, iba a llegar, claro, ya, me jodieron, me jodieron No, el último tiro Ay, mierda ¿Llegó otro? No Está aquí al frente mío, mira aquí, te lo vamos a marcar, mira ahí Y la mía tiene que, la mía está para la izquierda de tuya No sé, porque te estás parando algo Mira, 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 mira Ahí están peleando con otro tipo, soy yo Sí, ellos están peleando con unos del frente Ahí, te jodiste, están al frente de tu youtuber Ok, cuando yo tenía eso, yo no sabía que tenía eso ¿El qué? Ah, yo creo que ese lo dejo ahí No tenía eso por inventario No tenía eso Diablo, esta es la única tienda Esta es la única tienda Esta es la que queda, esta es la que queda Ya la están cambiando, estoy en pusis Dale, brilla lo que se echan pa'lante dos cabrones Puede revivir, tío Ellos están ahí Puede, puede No, no, no Ya se van ahora, ya se mueven ahora No, 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 no No, no, no Cuando cierre No me doy 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 Sof, ¿Por qué hay gente tan tan tolera, güey? Tengo la agua, tú Bolor Aquí hay gente así A ver, tranquilo, a ver. Dejo la arribita, ¿no? Ahí detrás, ¿lo viste? No puede ser. Cabrón, le diste ciento y pico. Me iba a ganar como todo. ¿Y el bot? El bot es el más peligroso. El bot es el más peligroso, cabrón, porque cuando menos tiene que aparecer, aparece a darte un tiro. Líver, ¿te está gustando como estás llevando la serie Pico? Para mí está buena, algo diferente. Y... ¿Hay 10? Ellos van a hacer... De atrás. Ellos van a hacer un ripo. ¿Viste? Tienes a uno más de nosotros que el Chapapoli. ¿Quién? Eh... Janssen17. Oh, ese está bien. Que también se vaya así. Ese no lleva ni una semana de ganga. Y Kasper, pues... No ha hablado pero también. Él dijo que quiere comprarla. Dice, es otro que no lleva ni... No lleva nada tampoco. Y él dijo que la quiere comprar. ¿Cómo que la quiere comprar? ¿De qué? No, no quiere comprar una ganga. Yo voy a comprar la ganga. ¿Yo se la vendo? 150. ¡Habra de madre! 150 por la ganga. Pues ahí ve, tú se la das. Yo se la vendo y tú se la das. Entonces, después de que me vengan los chavos tú dices, sí, yo te voy a dar la ganga. Ya se jodió. Porque se ofreció. Escucha. Es lo mismo que le dije a Sonil. Yo no se la estoy cobrando. Él está ofreciendo. ¿Entiendes? Jejeje. No, pues, Jan. Si vienes conmigo a Poli. Yo lo grande soy ese. ¿Y alguien por dónde va? Acá. Tú. Por otro servidor. Hey. ¿Por qué me botas de aquí, este? Chacho, cabrón, tú. Están, están muy malcriados. No, no. No, no. Ya no hay más quejas mías. Verdad. Verdad. Y vete. Recuerda que te dije que estaba Low con calma y eso allá arriba. Estaba Pinky ese. Y le digo, Pinky acuérdate que el que anda con un cojo al año cojea. Ey. No, loco. Eso no es así. Esto y lo otro. Y me dijo. ¿Y qué va a hacer con Santi? Mandarlo para otro server. Ajá. Y, 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 y le dije junto con, 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 con Roleta y junto con, 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 con Low. Ya yo me puse a Alvin version 2. Ya yo estoy renovado. Alvin, yo te lo cambié el nombre, Alvin. Cabrón, Alvin, yo creo que ni, ni porque tú, 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 tú cumplan más años, cabrón. Déjate de, de, de hacer tu, tú lo que eras, cabrón. Ay, ya no, pastelillo en el servidor yo roleo todo. Ay, ya, así, así ando papi, rodeando hasta porque yo creo que con un letrero de eso. ¿Sí? Sí papi. Pero yo me voy a caer y pecer un nuevo hoy. Para que tú puedas. Te enseñaré a Tony entonces eso porque él se lleva todo un letrero. Ajá, yo me lo llevo todo. Y me lo rolea, pues si no me rolea te vas a tener que van bien. Escúchame, yo no lo roleé igual que tú. Si tú lo hiciste yo porque yo lo agarré. Pero yo lo hice una vez con Derivine version 1. ¿Ah, sí? Y eso no se puede, ya eso no se puede. ¿Y eso no se puede? No. Pero tú sabes qué, a mí lo de la Q no me salió. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Ah? Ah, con un carro de poli. Me hay que obligar con los carros de poli, wey, con los carros. Eso es con todos los carros que puedas prender los biembos. Ajá, con los biembos. Ajá, con los biembos. Imagina con los de mecánico también. Ay, me salió, a mí me salió. ¿Te salió con uno normal? Sí. Ah, pero igual tengo que no sabía. Ajá, pregúntale ahí, vela, wey. Ajá. Pues yo no sabía eso. Si tú no acabas de morir así, cabrón. Pensé que eso no se puede en los carros que tenían la Q esa para prender los biembos. Chá, por eso es que los mecánicos están prendiendo chavos. Me quedó gente. ¡Jani, me quieren matar, corre! ¿A tu estás, cabrón? Aquí, aquí. Ah, pero yo no sabía eso. Sí que no sabía, jura, wey. Los Aicet, me moriste bien. Te voy a parar ahora, mira. Pero ya lo quitaron ese biembos, ya lo arreglaron o todavía? No, todavía. No. Chá, ¿dijiste eso? No hay que abusar. No, no, yo no lo hago ya. Yo flippo todo el... Eh, desde que entra fue empleo a estar clipeando, va que vea. No hay que ir para abajo, miño. Albi ya, ya cambió Albi. Ah, que pendejo eres. Está haciendo las que sapo, eh. Por eso no es que está bien. Ahí está, si lo marqué, no sé si lo marqué. No, no te dejes matar bien papita en la poli. Lillo. No hay que ir para abajo, eh. No hay que ir para abajo. Sí, papi. Y tu... Para el botel. Espera, y tu perdiste tu... Tu hastichurera, tío, mala mía. Tía. Sí. Ah, no, son 6-6. ¿Qué qué? Ay, chévere, soy yo, chévere, soy yo. Ay, chévere, soy yo. Pero, Rulio, ahí va. Hay dos, eh. No tienes que tener cuidado donde abrones los F4. Rulio, pero que estás rodeando ahora. Ay, sí. Sí. Tienen que estar rodeando desde gringo como antes cuando llegó a Island. Jajaja. 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 Así son, tú les das un ban aquí por el menútero y se van para otro lado. Si no puedes jugar en Island, ¿qué vas? Esa papá fue fucking guerra. Un milagro que no ha hecho un post. No, el stream malentero. Papi, ya yo salí clean ahí. Oye. Ah, lo hizo, lo hizo. Sí, sí. Pero ¿dijo por qué lo banearon o no? ¿Qué dijo? Rulio de Island. Rulio de Island. Rulio de Island. Rulio de Island. ¿Qué él puso? Rulio de Island. ¿La toledita seca fue este? O sea, ya no hay un paraí. ¿Qué puso este, Dupa? Rulio de Island. Yo no te escucho, cabrón. Rulio de Island me marearon de Island. Eso. Ah, eso nada más. ¿Por qué no puso? ¿Por qué no puso? ¿Por qué no puso la razón? mucha mientras en el tapillo con traigo la razón en mi insta víctor oquendo aquí no van a porque no salga amarillo amarillo ayer me enviaron el eco no pero salió amarillo eso era aquel día que estaba bugeado si tienes un bp en activado salió amarillo ah pues tenés unos clusillos ahí que tenía que no tengo espacio en mi clusillo y que menutero va a decir que lo banieron por menos no pero rápido pues rápido mencionan a island que lo banearon pero no dicen porque los banean te preocupes ya mismo yo aclaro todo tú no estás atrevo en tu instagram queee tú no estás atrevo es muy oírla seguiste y todo porque yo quiero ver si tú estás atrevo escucha eso si dame tu instagram se nota que no te he seguido no yo quiero que sea el instagram del cual es tu instagram tony tony.tv así es mismo promo 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 hey 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 muten a tony muten a tony no yo no promo si yo no me jajaja 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 kkk El único no es a todo el mundo Es un pico Es un pico Es un pico Yo tiro una foto y el Tony te la voy a enviar Que que? Yo tiro una foto de alguien, que tu te vas a reír Que que? No, no es que este Foxy No, Foxy no, esta haciendo un like en tiktoker del tiktoker Bah, loca Ya me puedo imaginar que yo voy Maresman Ayic Yiiiia Tu patroa El patroa El patroa No me da que tienes ropa de ahí, tu sabes de telores Chiquete esas fotos de tu Eh, todavía es casa Mira la foto que te envié Hombre, vamos para creatives Ya, pero ese tipo es chico La moradora es increíble a todas ¿Quién dice eso? Oh, oh, oh Ey, ey, ey H ese tipo se daño La reputación aquí La reputación aquí La reputación aquí La reputación aquí Hombre, tan poitito Tú, raro Ah, chico, está llena de coja Está peor que Alvin, bro No, papi, yo no le espero a ninguna de aquí Solo una, pero ya No le hago caso Yo creo que yo te quedé ¿Verdad, cabrón? Y eso de 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 inquieto Eso no Eso no era una chamaquita Eso era un chamaco Es una chamaca Es una chamaca Es una chamaca Es chamaca, cabrón Es una mujer, una mujer En ningún, en los cuatro O sea, en los cinco sentidos de una mujer Una mujer no se va a dirigir a un hombre como un marino Pues no sé, yo sé que aquí Verdad, Reblu pasó aquí Lee, lee Lee la conversación Lee la conversación Y vas a saber que como que De momento empieza una mujer Empieza una mujer Y de momento cambia a hombre No es que empiece una mujer A las mujeres empiezan como eso Pero se le va el carácter de mujer Y cae el hombre para atrás Pues no sé Yo sé que en verdad Estaba una aquí en el mar Hablando Y me estoy entre Javi Y Discutiendo con él Diciéndole que Es una puerta Que así es Y lo ha hecho un revuelo Y Y salieron caliendo ahí Y salió eso de sal Pero Pero Supuestamente Yo no sé que Javi No tiene ni que hijo Bueno Perdíos aquí No todo el mundo la preguntó Pero tú tienes hija Me la pregunté eso Y yo antes en la Bogotá Yo nunca le digo nada de eso Y él dijo que sí Que es el que tenía hija Vente, vente, vente tú pa Y por Vente, vente, vente tú pa Es como si yo te dijera que yo tengo siete hijas Cabrón, me vienen prendiendo pero cabrón fuertemente ¿Vente? Bueno, cierre Alpeed me dice que tienes hijo Yo le creo Claro, yo soy un profesional ya en eso jajaja 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 ijejalo yo tengo un niño a todos y ya si? Fuxi Toma muerto cabron me dijo albin en verdad siempre lo tengo de guiado pero donde con un perijo albin muqueado un milagro que no entra Fossil por ahi quien esta en un juego de baloncetón el estuvo ahorita un milagro que no va a entrar Dime Tony jugando va a aprender quien esta viendo el liceo tu sabes viendo el trick naipeando tu crees el no esta Fossil siempre comenta ajá tu esta Yandiel como esta Fossil fan 1 después de la mod es como el quinto si Luis a las 8 hay un tipo ahi y abajo en la carretera tambien y aqui miralo volando mirando para nosotros me lo falle que pende alexon que me echo el juego de de alexon 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 pica cabron que te baje le di con el palo por encima de la cabeza me esta empuchando me esta empuchando me esta empuchando de espalda mieta contiro vente yo tengo un rifle para que te lo lleve contiro 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 muerto 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 ahi si tu me puedes parar ahi si tu me puedes parar ahi si no ave maria de espalda hijo de puta huiré nooo tu papi tu papi si puedes no hay nadie si puedes tu puedes tu pa tu tu pa yo voy a ti tu pa vira por el si la puñeta me lo va a rematar lo dejate no vi el compañerismo no vi el compañerismo en tus ojos vamo la mata a la muerta a la muerta a la muerta a la muerta no puedo hacer nada para mi venga acá venga acá donde mi camarón y lo digo díselo dale que tengo un rifle y coge la chapaleta esa de ahí y ya ya la ha ponido yo me voy a morir tu no mueres y a 3 ahora si no tiras el rifle me muero y ve si lo tiras te mueres porque en el aire te va a morir te da tiempo tu papi te da tiempo no me da tiempo no nos muerimos los dos se murieron las dos adios no hay que tirar el rifle no hay que hacer el rifle en la teniamos que coger el rifle para salir ay lio que policia tenemos que cogerlo yo me voy nos vemos nos vemos a las 8 nos vemos besitos, los amo un ratito despido 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 puede ser